Esto es Subterfuge Radio. De manera orgullosa, una amistad sincera. Fue parte vital como músico en la eclosión artística de finales de los 70 y la década de los 80. Fue parte vital como músico en la eclosión artística de finales de los 70 y la década de los 80. Reinó casi en el mainstream de los albores del siglo XX para reconvertirse en escritor y cronista de postín, firmando libros que ya son objetos más que necesarios en cualquier biblioteca que se precie. Un inmenso placer recibir pues hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en una nueva entrega de simpatía por la industria musical en el dial de Subterfuge Radio a la palabra y el testimonio del más que necesario Edi Clau. Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la intro. Encantadísimo de tenerte aquí. Todo muy sincero, además. Lo sé, lo sé. Te lo he dicho ya muchas veces fuera de esto. Bueno, siempre ha sido para mí un referente y, bueno, pues haber tenido la suerte encima de conocerte estos últimos años por circunstancias, pues bueno, que sepas que es un auténtico placer porque aparte de descubrir a un gran tipo que ya lo sabía que era, he descubierto un gran escritor que como buena amante encima de la arqueología musical, pues encima has demostrado apostar por ese camino y hacerlo de manera maravillosa. Lo he dicho, bienvenido. Supongo que días además complicados, ¿no? Con mucha promoción con el libro, ¿no? Bueno, comparado con mi época de rockstar con Gabinete, esto es pan comido. Eso te voy a decir. La segunda cuestión era, bueno, que teniendo en cuenta, bueno, que has hecho promoción además con una banda como fue Gabinete Caligari. Supongo que no tiene nada que ver. No, porque además la promoción de los libros es mucho más tranquila, más reposada, más espaciada y no es como la de la música, ¿no? Que está siempre entreverada con actuaciones, grabaciones, viajes, tal. Entonces, bueno, esto es un placer, ¿no? Hacer promoción de libros. Por cierto, una curiosidad, una banda como Gabinete Caligari, sobre todo en su momento de esplendor, ¿era selectiva con la promoción o se hacía lo que la compañía pedía? No, la compañía normalmente, cuando ya estabas en una compañía como EMI o Polygram, pues ya la promoción, digamos que la estructuraba la compañía. Al principio, pues bueno, con Drog, que era un poco como nosotros, había crecido al mismo tiempo que nosotros, pues se podía consensuar a un nivel, pero ya en EMI y en Polygram, no, la compañía estipulaba la promoción. Sí, cuando se suponía que había una inversión, además, que había que... Claro, claro, formaba parte del contrato, estaba estipulado en los contratos. Totalmente la obligación. Bueno, pues venga, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuáles son los primeros recuerdos musicales de Klau? Bueno, yo siempre he comentado que he sido precoz, porque tuve la suerte de que tenía primos mayores, como tres, cuatro años mayores que yo, que además les gustaba mucho la música, entonces en casa de mis primos todos los fines de semana nos reuníamos y ellos tenían un montón de singles, EPs de los Beatles, los Rolling Stones, los Bravos, los Brincos, tocadiscos, entonces era como en vez de jugar a los soldaditos o jugar a las chapas, pues oíamos discos, ¿no? Entonces era nuestra afición, para mí era una afición, pues desde que tengo casi uso de razón, ¿no? La música rock en concreto. ¿Y ese primer disco que te marcó? El primer disco, Twist and Shout de los Beatles, el EP de los Beatles, que lo tenía mi primo y lo poníamos para arriba, para abajo, por encima, por debajo, hasta que se fundió. Y cuando pasas ya de esos discos de tus primos de la familia, ¿dónde comprabas discos? ¿Dónde te gustaba ir a volver en las cubetas? Bueno, sí, digamos que cuando empiezas a tener algo de dinero, porque tus padres te dan la paga, pues yo iba al rastro, porque en el rastro era el único sitio que me compraba singles principalmente, porque claro, el LP era objeto de deseo, o sea, un LP valía en aquella época 300 pesetas, que era un dineral, ¿no? Si te pagaban a lo mejor a la semana 5 duros o 30 pesetas, pues calcula, ¿no? Te podías comprar uno cada dos meses. Entonces, en el rastro principalmente compraba singles, y en unas tiendas que se llamaban MF, que había varias en Madrid, que había discos así más baratos y empezabas a comprar, bueno, en el corte inglés, por supuesto, el corte inglés era como el gran escaparate del año 71, 72, ¿no? Ibas al corte inglés a ver discos, ¿no? A comprarlos, a verlos, a tocarlos, los EPs. Bueno, esa época que eso, bueno, el corte inglés que ya sabes que llega a vender el 48% de todos los discos que se vendían en España, o sea, que era bestia. Y mira, vamos a hacer, como me gusta que tenga un sentido también didáctico, simpatía, mucha gente habla del rastro de ir a comprar discos, que ahora la gente más joven, sobre todo, va al rastro, y bueno, lo que ves al final, pues eso, desechos de discos muchas veces en el suelo, ¿no? ¿Cómo era esa escena, digamos, de venta? Sé que, por ejemplo, Pepe Escribano, un clásico de esquidiscos, también tenía su puesto, estamos hablando de MF, que son parte de los que luego fueron Madrid y Madrid Rock. ¿Cómo era? ¿Había distintos puestos con discos? Sí, sí, bueno, llegabas, eso ya fue como, para mí eso ya fue como en el año, pues, es que te diría 75, 76, ¿no? Cuando empecé a ir al rastro, también a ver discos y a ver la posibilidad de comprar alguno, ¿no? Entonces, ibas allí a la parte de arriba donde estaba el ayuntamiento, había una especie de medio placita, ahí se ponían varios tipos en el suelo con unas cubetas, el rubio era el que tenía los piratas, que eran también el oscuro objeto de deseo, porque ya era como, no solo los que estaban prohibidos, sino los piratas, las grabaciones piratas, ¿no? Entonces, bueno, pues había varios tipos allí, yo, que conociera y que me acuerde, estaba el rubio, uno que se llamaba el rubio. Pero sé que también estaba Tony Martin o Escri o algunos más, ¿no? Y entonces estaban por el suelo en esa zona, y entonces, bueno, tú rebuscabas y, bueno, rebuscabas no, eran cubetas de LPs. Y luego en la parte de abajo, en la plaza de abajo, ya había como algunos que vendían singles así un poco de baratillo que tenías que remover entre las hermanas Benítez, a lo mejor te apareció uno de los bravos, ¿no? Pero los de los LPs de nivel estaban arriba, estaban en la plaza del ayuntamiento, sí. Y a nivel conciertos, ¿cuáles son tus, como asistente, cuáles son tus primeros recuerdos? Bueno, los primeros conciertos, el primer concierto en el pabellón del Madrid, yo vi a Jethro Tull en el año 1976. Ese fue mi primer concierto internacional. Y luego había visto conciertos en colegios, incluso yo había tocado en algún colegio de curas, yo estaba en un colegio de curas, en el Calasancio también vi otros, algunos conciertos, en el colegio Miguel Ángel, en el colegio Estudio, en varios colegios había conciertos de gente, aficionados españoles. Pero el primer concierto internacional que yo vi fue Jethro Tull. En el año 76. Sí, en el pabellón del Madrid, que era como entregar a mí. Bien de hippies, todo el mundo fumando. Humareda brutal, que no se veía casi el escenario de la cantidad de humo que había. Grises en la puerta, caballo con jeeps, o sea, había un ambiente así, tenso, que molaba mucho. Que molaba mucho. Bueno, y en 1977 vas a la universidad, ¿no? Una persona como tú, ya con estímulos creativos y musicales y tal, llegas a esa universidad en el año 77, ¿qué recuerdas de ese paso supuestamente que era como la madurez, ¿no? Claro, yo venía de un colegio de curas que era todo muy reprimido y represor, que no había allí ningún moderno. Entonces, llegar a la universidad, yo me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información, en la rama de imagen, que era cine, televisión, radio. Digo, perdón, sí, radio y fotografía. Y, bueno, pues era un ambiente mucho más liberal, ¿no? Lo que pasa es que estaba muy, muy politizada la universidad. Yo el año que llegué, pues prácticamente no hubo clase. Había huelgas, había manifestaciones, entraban los grises, tíos con megáfono, algaradas. O sea, era todo como muy agreste, ¿no? Ya estamos hablando, pues el año 77, ¿no? El año un poco ya como que todavía no había ni la Constitución, no se había votado la Constitución, ¿no? Entonces estaba como ahí en un terreno extraño entre el franquismo y el tardofranquismo y la monarquía. Entonces había mucha agitación política. O sea, había mucho más ambiente político que cultural, ¿no? Sí, sí, claro. Nosotros lo que pasa es que nos movíamos más en los ambientes del rock. Entonces, bueno, pues vivíamos un poco al margen de esa agitación política, ¿no? Que, bueno, nos interesaba menos. No estábamos tan concienciados como otros, como a lo mejor gente más mayor que nosotros, ¿no? Yo incluso en mi clase coincidí con Teto Ultra, que era el batería de Burnin, ¿no? Nos hicimos amigos enseguida. El tío tenía el pelo larguísimo por aquí, parecía un indio. Entonces enseguida yo me senté con ese, ¿no? Ya me hice amigo y resulta que era el batería de Burnin, ¿no? Entonces ya, bueno. ¿Y tú ya tenías tu batería? Yo estaba tocando con un grupo que había conocido, bueno, con Jaime Urrutia, Fernie Presas y Eugenio Aro y Bars. Éramos un grupo que habíamos formado ese mismo año. Nos llamábamos Rigor Mortis. Era un grupo así un poco tardogipioso. Invitábamos un poco a los Rolling Stones, a Lou Reed. Bueno, eran los mitos de ese momento, ¿no? Todavía no había llegado ni siquiera la nueva ola ni nada de eso, ni el punk, ¿no? ¿Y cantaba Jaime o cantaba Eduardo? No, cantaba Jaime. Jaime empezó a cantar. Cantaba Jaime porque era el único que sabía algo cantar. Los demás éramos horribles cantando. Entonces le tocó a él. ¿Y cómo surgió la primera batería? ¿Cómo de repente dijiste un día, oye, quiero tocar la batería? Pues porque mi primo, el mayor, Javier Ortiz, tocaba la batería con un grupo de rock progresivo en Madrid que se llamaba Moussa. Entonces tocaban en MM, etcétera. Entonces yo, para mí era como mítico ver a mi primo ahí con una batería enorme de metacrilato, doble bombo, así todo progresivo, ¿no? Entonces él tenía un local y en el local había una batería pequeña que no usaban y entonces me la dejó. Y entonces yo empecé a ir al local y a ensayar allí con 13 años, ¿no? 14 años, ¿no? ¿Y qué cronología podemos hacer? Hablas de Rigor Mortis, que digamos que es el pregabinete. Sí. ¿Y antes de Rigor Mortis hay otras bandas? No. Bueno, antes de Rigor Mortis hubo una banda en el colegio, cuando yo terminé el colegio en Kou, formé una banda que se llamaba Fimosis, pero no era punk, ¿eh? Aunque el nombre sea punk, no era punk. Entonces después de esa banda que duró, nada, un año, y tocamos en un par de colegios de chicas y tal, de eso, una banda de colegio. Pues después de eso ya conocí a Jaime, a Ferni y a Eugenio y montamos ya a Rigor Mortis, que era una banda ya más seria, que incluso tocamos de teloneros de burning en un par de actuaciones. En una actuación, ¿no? Entonces, bueno, ya era una banda un poco seria, pero de la prehistoria. Te estoy hablando de finales del año 77. Y entonces luego lo de ella y los neumáticos con Cristina Rosenbinge es posterior, ¿no? Sí, eso fue en el año 79-80. Esa fue la temporada 79-80. Que supuestamente era un grupo con propósito serio, digamos, ¿no? Bueno, éramos todos un poco estudiantes, diletantes, que estábamos intentando un poco, habíamos visto un poco lo que había pasado en Inglaterra, lo que estaba pasando en Inglaterra, entonces queríamos un poco emular, sí, toda la new wave, el post-punk, todo esto. Entonces, bueno, aparte en España se estaba dando un fenómeno muy interesante de que muchas compañías de discos estaban fichando a todos los grupos de la llamada nueva o la madrileña, pues los Zombies, a las que los Pegamoides, Radio Futura, Nachapop, Los Secretos, Mamá... Todos esos grupos los empezaron a fichar. Las compañías serias, ¿no? Hispavox, Polidor, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, pues, queríamos también nuestra parte, ¿no? Sí, y llegasteis a tocar como ahí los normáticos... Sí, 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 hicimos un par de maquetas, nos llevaba un poco así Rafael Abidbol en Onda 2, en la radio, porque siempre los disc jockeys apadrinaban a algunos grupos, ¿no? Sí, sí, estaba Abidbol, Gonzalo Garrido... Gonzalo Garrido, Mario Armero, Ordovás, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, hicimos un par de maquetas, las movimos, no conseguimos contrato discográfico, tocamos en cinco o seis sitios y lo que pasa es que, bueno, Cristina Rosembinge tenía 15 o 16 años, entonces, bueno, pues, no era factible, ¿no? No lo dejaba a sus padres ir por ahí a tocar a no sé dónde, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy graciosa que la madre, cuando le fuimos a pedir permiso, fuimos a pedirle permiso Lars Mertanen y yo, Lars Mertanen y yo, vestidos con traje de mods, así con corbatitas y tal, aseados, ¿no? Y entonces, a una casa así muy buena en el barrio de Puerta de Hierro, entonces fuimos a decirle que Cristina iba a tocar con nosotros en un concierto y tal y no sé qué, y entonces le preguntó a Cristina, pero luego después del concierto te tienes que quedar a tomar copas con alguien y tal, o sea, que se pensaba que era como algo así como alterne, ¿no? Entonces, bueno, no era viable seguir con Cristina Rosenvinge en ese momento y el grupo ya se disolvió. Y aparte nosotros ya teníamos en el horizonte a Jaime Urrutia para hacer Gabinete Caligari, ¿no? Que es en el año 81 oficialmente la ficha, ¿no? Que surge, evidentemente, que de Rigor Mortis se va Eduardo Aro y decidís vosotros iniciar una aventura nueva. Sí, bueno, Jaime fichó con los ejecutivos agresivos y con ellos sí consiguieron un contrato discográfico con Hispavox. Grabaron un single. En Maripili. En Maripili, sí. Incluso iban a grabar un LP. Yo grabé con ellos el segundo single que no se publicó porque le rescindieron el contrato. Y entonces, a raíz de la disolución de ejecutivos, pues claro, estaba cantado que Jaime Urrutia, Fernie Presas y Edi Clavo iban a hacer un grupo porque éramos los amigos de la época. Habíamos estado antes en Rigor Mortis, nos conocíamos de muchos años, teníamos las mismas influencias y las mismas turgencias musicales y nos gustaban los mismos grupos, en fin. Estaba claro que ahí había un grupo. ¿Y ya entráis a grabar a tablada o ya estabais con Rigor Mortis? No, no. Ensayábamos por ahí en sitios, en locales terribles. De estas de la carretera a Barcelona hablan mucho. Sí, sí, bueno. Había unos locales de estos de un legionario, me acuerdo que era como de, por ahí, no me acuerdo, en Ascao, por San Blas, no sé, unos sitios horribles. No, fuimos a tablada. Pero en tablada, como no teníamos pedigrí, no éramos conocidos y eran los locales más famosos de Madrid, había lista de espera. Y entonces Pepe Robles, el de tablada, nos dijo que nos pusiéramos en la lista de espera que ya nos llamarían. Luego, dos años después, cuando llenábamos Rocola, ya nos llamaron ellos directamente para que fuéramos a Tablada. Pero en ese momento, no, en ese momento estábamos en locales de fortuna, por ahí, perdidos. Claro, claro. Y bueno, surge la opción de hacer el primer EP, compartido con Parálisis Permanente. Y lo siento, sé que lo habrás recordado miles de veces, pero tiene que ser parte del testimonio de Simpatía. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Cómo surge la idea de autoeditarse un disco en ese momento? Que al fin y al cabo era algo que había pasado muy poco. Lo habían hecho, creo que los Nicky's o así. ¿Cómo surge la idea de eso? ¿Cómo surge la idea al final de Tres Cipreses? Sí, bueno, pues nosotros veíamos que las compañías multinacionales españolas habían apostado por una serie de grupos que te había hablado antes, Radio Futura, Zombies, a las que los pegamos. Y digamos que no habían triunfado lo que ellos pensaban que iban a triunfar. Entonces, la segunda hornada de grupos, que éramos, por ejemplo, Gabinete Caligari o Parálisis Permanente, no teníamos la posibilidad de entrar en ese círculo mainstream de las compañías multinacionales españolas. Y entonces, veíamos que en Inglaterra, habíamos estado en Inglaterra y veíamos que allí había un panorama de compañías independientes que se llamaban entonces independientes, no indies, independientes, que ellos editaban sus propios discos de sus propios grupos, los grupos que eran de la época del post-pumpo. Estoy hablando de Bauhaus, UKDK, Teatro del Odio, Spiesener, no sé, eran grupos que se conocían a un nivel muy underground, pero que la única manera de que se conocieran, de que pudieran editar discos, era autoeditárselos. Entonces, aquí, en España, se había autoeditado un disco de los Nicky's. Me parece que fue, sí, un poco antes que el nuestro. Y entonces ellos, por medio de Eduardo Benavente, que habíamos hecho amistad con él, que era un tío muy vivo, muy espabilado, nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo que han hecho los Nicky's? Pues un EP, en vez de un single de dos canciones, hacemos un EP de cuatro canciones, dos cada grupo. Y entonces los Nicky's lo habían hecho en una fábrica en Pamplona que hacían eso por encargo, o sea, te hacían mil singles. Entonces tú les mandabas la cinta máster y las fotos o un diseño de portada, y ellos les pagabas y te servían los mil singles. Y entonces hicimos una tirada de mil singles, de 934 exactamente EP's, compartido con Parálisis Permanente, que eran un grupo amigo y, bueno, entre los dos, para que no nos costara tanto dinero, porque en esa época no teníamos dinero. De hecho, nos lo tuvieron que prestar para... Costaba 50.000 pesetas hacer mil singles. Y luego, bueno, luego se ha reeditado con otras tal, pero en ese momento no se reeditó de ninguna manera. No, bueno, ese es el primero, ese es un disco muy buscado, porque, claro, solo hay 934, solo se hicieron 934. Luego ya Dross hizo una reedición con otra portada distinta. Exacto. Y, bueno, llega el momento del que Dios reparta suerte, que es vuestro primer larga duración con Dross, y que sin duda cumple las expectativas, porque de alguna manera os profesionaliza, ¿no? Sí, bueno, en ese momento, digamos que Dross también era una compañía independiente, no tan absolutamente autoedición como hicimos el primer EP compartido. Ya era una compañía independiente, digamos, la primera compañía independiente que se ocupaba de los grupos de la nueva ola madrileña, o de la... Luego se llamó La Movida, pero en ese momento se llamaba La Nueva Ola. Entonces, hicimos un LP, que era una apuesta bastante arriesgada, y en el LP, pues bueno, llegamos a vender, pues a lo mejor 5 o 6 mil copias, tampoco era mucho, ¿no? Era simplemente una manera de... una tarjeta de presentación ya más que un single, ¿no? Eso nos dio la posibilidad de tocar principalmente en Madrid y Barcelona. No había otros sitios para tocar. Madrid en Rocola y Barcelona en Celeste. Claro, qué fuerte, claro. Para mí es que erais súper importantes. Es que había con ese disco, a mí ese disco es que me gustó tantísimo, que claro, yo pensaba que vendíais millones de discos. No, 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 no. Se vendían muy pocos, porque Dross no tenía... Los tentáculos de Dross no llegaban más que al circuito un poco underground. O sea, pero es un disco que hacéis vosotros en el sentido de no hay una dirección, digamos, artística a nivel AR dentro de Dross, ¿no? ¿Es la idea que tenéis vosotros en ese plasma? No, no, nosotros Dross nos lo... ¿Fábrico? Nos lo paga, nos lo... ¿Financia? Nos lo financia exactamente, pero el disco se lo entregamos hecho, ¿no? Con portada, con fotos, con... Bueno, las fotos también nos las pagó, las hizo Alberto García Lix, la foto. Y de hecho estaba... Alaska era como secretaria de producción, estaba en el estudio todos los días, allí venía y tal. Bueno, éramos un poco como... Empezas a hacer un trabajo entre amigos, ¿no? Claro. Luego cada uno tiró por su lado y se profesionalizó a su manera, ¿no? Claro. Pero al principio era un poco como entre amigos, ¿no? Trabajo entre amigos. Entonces es en Cuatro Rosas cuando la cosa explota, ¿no? Que es un éxito y además provoca, bueno, pues que ya las multinacionales empiezan a revolotear a vuestro lado. Claro, porque ya te digo que el primer LP pues sirvió para darte a conocer un poco en el círculo de iniciados y para tocar en Madrid y Barcelona, pero no se vendieron más de 5 o 6 mil copias, ¿no? Que son muy pocos, ¿no? Y entonces en el segundo LP con Draw, que era un mini LP de seis canciones, Cuatro Rosas, Entonces ya ahí sí, ese tuvo un éxito, digamos, masivo en el círculo de las compañías independientes. Aparte de Draw hubo varias compañías, pero Draw era la principal. Y ese disco vendió 50.000 copias, que fue el primer disco de oro de una compañía independiente. En esa época las 50.000 copias se acreditaban en la entrega del disco de oro en la industria española. Y entonces nos dieron pues un disco de oro así pintado con purpurina, un disco de vinilo pintado con purpurina enmarcado, que lo tengo yo por ahí en mi almacén. Muy gracioso, ¿no? Que nos lo dieron en una discoteca y tal. Bueno, pues era la manera de competir pues con Hispavox o con CBS, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, a raíz de eso pues surge el interés de las compañías multinacionales y bueno, pues que es la eterna historia. Y bueno, al final es Emi la que se lleva el gato al agua. Sí, bueno, después de Cuatro Rosas hicimos El calor del amor en un lugar. Es verdad, es cierto, tienes razón. Con una canción muy importante que también nos dio mucho nombre y nos dio éxito porque es una canción muy redonda. Incluso nos llamaron para participar en el entonces denostadísimo Festival de Eurovisión, ahora encumbrado, pero entonces era la época más baja, más low del Festival de Eurovisión. Y luego afortunadamente cogieron a Cadillac, a José María Guzmán, un grupo de José María Guzmán. Y era para ir con el Al calor del amor en un bar. Sí, era para ir con el Al calor del amor en un bar. Y entonces, bueno, eligieron a otro. Y ese disco, digamos, que también vendió mucho, vendió casi 100.000 copias. Entonces, claro, las multinacionales estaban ahí al acecho. Claro, decían, estos tíos están vendiendo mucho y tienen que, vamos a, a ficharlos, ¿no? Y nosotros también, por nuestra parte, veíamos que con DRO ya habíamos llegado a un tope comercial. Incluso DRO sabía que ya no podía manejar más. O sea, que estaba un poco por encima de sus posibilidades, Gabinete Caligari. Y entonces, pues bueno, pues estuvimos un año, una temporada ahí deshojando la margarita con varias multinacionales. Y al final la oferta de EMI era la que más nos... Y prácticamente nos entraron todas, ¿no? Bueno, creo que hubo ofertas de WEA, que en ese momento estaba un poco empezando. No sé si estaba empezando, pero no era la más puntera de ese momento de los años 80. Y luego también tuvimos una oferta de Polygram. Polygram. Yo es que viví, bueno, sabes, el caso de Dover, que también se fueron nada más a EMI. Pero claro, años después, ya hablando con Amparo, claro, es que decía, es que un lunes nos llevaba a EMI a ver un estudio en Londres. El martes nos llevaba a Polygram a ver otro en Texas. Todo lo que se hizo al final, claro, estaba... Y encima eran los 90, ese momento del boom del CD, además, que era rollo multiplicar todo lo que tenían, ¿no? Por tres. Pero bueno, es eso, es EMI quien se lleva el gato al agua y cumplir las expectativas haciendo ese discazo que es Camino Soria, ¿no? Sí, sí, en realidad Camino Soria era un disco de DRO. Nuestro contrato con DRO era de dos discos. Entonces el primero fue El calor de la mano en un bar y el segundo era Camino Soria. Pero en ese momento se hizo toda la negociación antes de que saliera el disco, incluso antes de que se llamara Camino Soria. Y EMI pagó a DRO la parte correspondiente, nos pagó a nosotros nuestro adelanto de royalties, etc. O sea, se hizo toda la negociación en ese verano del año 87 y el disco Camino Soria salió en octubre del 87, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a partir de ahí, claro, cambió nuestro estatus de ser un grupo emergente a ser un grupo que competía ya de tú a tú, pues con Mecano, con Radio Futura, con Serrat incluso, no sé. Totalmente. Bueno, como en este programa pretendemos hablar más de más cosas, aparte de lo puramente de la carrera artística, después vino Privado, después vino 100.000 vueltas, después entró de High Semi para ir a Polygram, ¿no? Ese monstruo que luego sería universal, donde vivís el eso, pues al final no pasáis de ser los reyes de la independencia tal a en EMI explotar y de repente pues vivir lo que era estar metido en un monstruo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es el desarrollo orgánico-lógico de un grupo de rock, ¿no? Tienes tu ascenso, tu mantenimiento y tu decadencia, ¿no? Es así, es ley de vida, ¿no? Yo no me quejo, ¿no? Nosotros duramos bastante para lo que duran los grupos y luego sí, pues claro, a finales de los años 90 hubo un cambio de paradigma, de gustos, de grupos, de generación y bueno, pues el gabinete ya estaba muy visto y vinieron otros. Y acabáis. Que tú lo sabes perfectamente mejor que yo. Llega, aparezco yo. Ahí acabas, como tú lo defines, en una compañía títere de Telecinco, ¿no? Sí. Que es con el que hacéis subir la música, que es vuestro último disco oficial, ¿no? Sí, sí, el año 98 firmamos con ellos en un alquimódulo, lo cuento a veces en alguno de mis libros, lo divertido, ¿no? Que es ascender desde firmar ahí en Torrelaguna 64, en la gran sala donde ha firmado todo el mundo los grandes contratos, a terminar firmando el último contrato en un alquimódulo, en un descampado de San Sebastián de los Reyes. Es así la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, acaba gabinete, bueno, es vos populi, ¿no? Que realmente es una decisión unilateral de Jaime Urruti, ¿no? Más allá de que fuesen las cosas bien o mal, él decide acabar con la historia. ¿Cuál es el proceso un poco de desintegración al final? ¿Era el desencanto de todo lo que había pasado? ¿Ese último contrato en un descampado? Bueno, también cada uno tiene sus intereses, no sé, a lo mejor a Jaime le ofrecieron un contrato a él en solitario, no fue capaz a lo mejor de gestionarlo con nosotros de una manera honesta, y bueno, pues él dijo que ya no quería seguir con Gabinete Caligari, y bueno, nosotros lo aceptamos, no le íbamos a poner una pistola en el pecho y le íbamos a obligar, ¿no? No sé, éramos amigos, lo habíamos sido desde hacía casi 25 años, ¿no? Y no sé, no teníamos ninguna animalversión entre nosotros, ¿no? O sea, que fue una manera un poco natural, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego el tiempo ha dado, pues, es una serie de pautas y una serie de claves para entender aquel movimiento, ¿no? Ajá, totalmente. Y bueno, musicalmente, después de eso, lo único, lo último que haces es Shockingbirds, que es un proyecto con Ferny, pero él sabes que, bueno, simplemente ha sido un proyecto casi casi de autoplacer, ¿no? Bueno, después de Gabinete montamos un grupo también con Ferny que se llamaba Parafernalia, con una cantante, con una chica que cantaba, e intentamos, sí, grabamos una maqueta con cuatro temas, intentamos moverlo, pero es lo que yo te comentaba antes, que ya el tiempo no era el nuestro, ya era otra generación, entonces ya no tenía interés lo que hacíamos, incluso, aunque fuera bueno, ¿no? Pero no tenía interés, porque ya nuestras caras estaban vistas. Y entonces luego después hice, con Ferny también tocábamos un poco versiones, pues, por no dejar el instrumento, por no anquilosarte, ¿no? Y tocábamos versiones de clásicos, pues, un poco, pues, por Neil Young, Bob Dylan, los Rolling Stones, pues, un poco para tocar por tocar, no por hacer nada más que tocar. De hecho, mantenéis el local de Tablada y que lo mantenéis hasta la pandemia, ¿no? Sí, hasta la pandemia lo tuvimos en el local de Tablada, después ya en la pandemia lo dejamos. Y vais casi como al gimnasio, ¿no? De mantenimiento. Sí, algo así, sí, como hacerse, exacto, tú lo has dicho, como ir al gimnasio. Y cuando dejáis, ¿has vuelto a tocar? ¿La has montado la batería en algún sitio? La tengo en casa, tengo una batería pequeña en casa y toco, pero claro, tocar solo en casa es muy coñazo, es muy aburrido, ¿no? No es lo mismo que es notar un bajo ahí que te da en la tripa, hay una guitarra, no, claro. Bueno, aparte, ya me has dicho fuera de micros que tu hijo, la música no, le gusta el fútbol, ¿no? Sí, ha salido futbolero. Muy bien. Bueno, y llega tu actividad, que tanto nos apasiona como escritor, ¿no? Que arranca con grasa y otros materiales nobles, ¿no? Sí, bueno, ese libro lo hice cuando todavía existía Gabinete Caliario, que es un libro de hace 20 años. Bueno, y era un libro de viajes, es un libro un poco como... A mí siempre me han gustado mucho las motos y los coches y los motores, la mecánica. Entonces era un libro de viajes que yo hice contando un poco viajes que había hecho en esa época a las carreras de motos de la isla de Man, que son míticas, o a Las Vegas, o a Nueva York, o a Marruecos, ¿no? Pues contaba un poco los avatares de los viajes en los distintos medios de transporte que utilizaba, motos, furgonetas, aviones, coches, etc. Entonces era un libro de viajes de ese momento. Por cierto, quiero hacer un inciso también, eso que se nos ha pasado por alto, un proyecto también musical, que a mí me encantó, que es Malevaje, que también fue una gran... Bueno, a Debajes le tengo mucho cariño porque es un grupo totalmente atípico de tangos. En la época de la movida, pues un grupo de tangos era como una cosa extraterrestre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, la gente tuvo mucho éxito porque era un buen grupo. Antonio Barterina es un cantante alucinante, excelente, que es capaz de convencer hasta a los argentinos de que es bueno. Sí, sí. Y ellos siguen todavía, ¿no? Sí. En formación de trío, ¿no? Y yo estuve tocando con ellos, pues, tres años, grabé un par de LPs con ellos. Y tengo un recuerdo muy bonito de esa época, muy cachondo, muy divertido. Joder, esa formación fantástica con el coyote al contrabajo. Sí, el contrabajo. Sí, sí. El grandito todavía sigue tocando con ellos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, volviendo a tu actividad de escritor, ya el siguiente paso, que es Camino a Soria, ¿no? Sí. Editado por Contra. Bueno, antes de Camino a Soria edité un libro de memoria que se llama Electricidad Revisitada, con Editorial Milenio. Vale, vale, vale. Pensaba que era... Ah, vale, 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 vale. Bueno, a mí Electricidad Revisitada me fascinó. Es un libro que yo utilizaba una serie de conciertos que había ido y los contextualizaba un poco en la época también con Gabinete Caligari, ¿no? Entonces, bueno, utilizaba las dos maneras de contar la historia, ¿no? Mis conciertos a los que yo había ido y mi trabajo con Gabinete Caligari. Y que surge, también es una idea que tienes tú, y lo presentaste a las editoriales, o es un encargo... Sí, se lo presenté a Milenio y me lo aceptaron, les pareció bien la idea, ¿no? Y se publicó en la editorial Milenio, sí. Y entonces después es cuando llega Camino a Soria... Sí, sí, luego ya eso es una idea que surgió un poco también de la compañía de discos que me dijo que iban a hacer el 30 aniversario de Camino a Soria. Y yo ya tenía también una idea de a lo mejor escribir monográfico, también me parece, porque había leído algunos libros monográficos en inglés sobre algún LP mítico, sobre el Sgt. Peppers o sobre Like Rolling Stone. Entonces, dije, me atrevía a proponer hacer una monografía sobre la gestación de un disco. Y en este caso, pues yo creo que es el disco más importante de la carrera de Gabinete Caligari, ¿no? Pues toda la gestación, las influencias, la grabación de maquetas, la portada, las fotos, los viajes hacia la promoción. Pues un poco todo lo que es la creación y gestación de un disco, ¿no? Claro. El LP, en este caso. Sí, y eso de un disco, como dices, tan especial a nivel musical, pero además, bueno, todo el contexto que tiene también de esas fotos maravillosas de Alberto, ¿no? La autenticidad de todo, de que no estaba nada como si dijéramos, iba surgiendo un poco sobre la marcha. Vamos a Soria a ver qué hay. Sí, sí. Y allí se hicimos las fotos. Y bueno, Camino Soria, al principio se iba a llamar Camino Cuenca, porque nos hacía más gracia Cuenca, ¿no? Que Soria, pero luego Soria tenía más rimas. Entonces, es un poco contar toda esa intrahistoria de por qué un LP es así y no de otra manera, ¿no? Sí, sí. Y luego eso también es el trasfondo de pioneros de reivindicación de la España vaciada, además. Sí, claro, claro, porque todos los grupos o muchos grupos de nuestra época hablaban, tenían unas veleidades así un poco cosmopolitas, ¿no? Un poco por la cuestión española, ¿no? De cerrazón que había habido, ¿no? Entonces, pues, Mecano hablaba de Hawái Bombay, yo tengo una novia en Katmandú, los Niki, no sé qué. O sea, todo el mundo era, Groenlandia, todo el mundo era como cosmopolita, New York, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, vamos a ir, nosotros éramos muy que íbamos a la contra siempre, nos gustaba ir a la contra. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues hablar de un sitio que nadie habla, ¿no? Que no sea fashion, que no sea moderno, que no sea hype, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un sitio, pues, Cuenca, ¿no? O sea, nadie va a Cuenca a hacer un desfile de modas, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, pues ahí surgió un poco lo de Camino Cuenca. Lo que pasa es que luego, pues, pues, Soria tenía más rimas y, bueno, pues, de Camino Cuenca a Camino Soria tampoco hay mucha diferencia. Creo que fue un acierto. De todas formas, el sublibro que es tu visión, ¿no? No se consensuó con el resto del gabinete. O sea, fue como, yo voy a hacer mi libro, mi punto de vista y tal. O sea, que hay Jaime no opinón y... No, no, porque yo aparte con Jaime no tengo relación desde hace muchos años. O sea, que no, que no. Es un libro que es mi visión de Camino Soria, ¿no? De hecho, la portada lo especifica. Sí, sí, totalmente. Ediclavo, Camino Soria. O sea, no hay... Sí, 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 sí. Bueno, y llegamos al motivo casi de este encuentro, que ha sido ese libro que yo creo que nos ha volado a muchísimos la cabeza, ¿no? Que es Viva el Rollo, una crónica del rock and rollo en la España de 1975, editado por Silex, esa editorial que está haciendo cosas fantástiquísimas, ¿no? Bueno, como lo dices, ¿no? Estar o no estar en el rollo, esa era la cuestión, ¿no? Sí, bueno, es lo que hemos hablado y lo que tú sabes perfectamente, ¿no? De toda la vida, ¿no? Pues el mundo de la música había que escarbar. Hace 40 años había que escarbar, no estaba a golpe de clic, ¿no? Había que escarbar. Los discos a lo mejor te los tenían que traer de Londres o tenías que ir al rastro, pagar un dineral. O sea, el que era un aficionado a la música tenía que hacer un esfuerzo grande por alimentarse, ¿no? Entonces, estar en el rollo era saber quién era Rory Gallagher, quién era Gary Glitter, cuál era el último disco de Bowie, cuándo había tocado Lou Reed en no sé dónde. O sea, estar en la conexión con esa modernidad que no te la vendían en el telediario. O sea, en el telediario no te hablaban como ahora de la última gira de los Rolling Stones, ni mucho menos, ¿no? Entonces, había que buscarla y buscarla en el underground. Entonces, yo hablo un poco de un poco cómo era ese mundillo en el año 75 en España, ¿no? En 1975. Que es un eslabón, ¿no? Curioso también eso. Bueno, bien, ya no con la movida. Antes con la new wave, o sea, como la modernidad, ¿no? Al final también están los fanzines, los cómics, ¿no? La revista Star, todo esto, ¿no? Era el antecedente un poco de todo lo que fue luego la nueva ola y la movida. Era el antecedente más underground, todavía más difícil, porque todavía incluso en el año 75 todavía vivía Franco, ¿no? Sí, sí. No permitían los conciertos multitudinarios al aire libre de 20.000 personas o empezaron a permitirlos ese año en Canet y en Burgos, ¿no? Entonces, era un poco, pues, lo que veo, lo que te he comentado, que era un mundo muy underground, mucho más underground que en el año 79-80, donde va a parar, claro. Totalmente. Bueno, supongo que habrás visto la exposición de Centro a Centro de Pepe Rivas, es fantástica. Sí, muy buena, claro. Aparte, Barcelona era la ciudad más moderna en el año 75-76, era la ciudad más moderna de España, a ese nivel, ¿no? Tenían los cómics, tenían los cómics underground, tenían las revistas de música más importantes, Vibraciones, Popular Uno. Tenían a Guy Mercader, trayendo la banda. Tenían la Sala Celeste, los grupos del rock layetano, o sea, tenían una infraestructura mucho más potente en ese mundillo underground que Madrid, por ejemplo. Madrid estaba más cerrada a lo que era MM, ¿no? Sí, sí, Madrid había rock, pero era todavía muy marginal también, claro. No había, las compañías de discos no se fijaban en los grupos de rock, ¿no? Claro, aunque estaba ya, bueno, Gonzalo García Pelayo ya haciendo alguna cosa, bueno, ya hacía más cosas de flamenco, de progresivo. Flamenco, sí, progresivo, incluso canción folclórica o canción de autor, Hilario Camacho, Quilapayún, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y al hacer este libro es más por rendir cuentas con los que fueron tus orígenes, digamos, contextuales o una vena arqueológica que tienes de investigar. Las dos cosas, las dos cosas, porque para mí el año 75 fue como, yo lo defino como cuando yo salí del huevo y también como historiador, pues me interesa, como si dijéramos, dejar constancia documental de ese momento y de esa época, ¿no? Pero también yo viví, también es muy importante mi vivencia, mi vivencia de salir al mundo justo en ese momento, en el año 75, 76, que es cuando yo empiezo a ir a conciertos, empiezo a salir por la noche, empiezo a desarrollar un poco mis inquietudes musicales del rock, ¿no? Bueno, hay que apuntar que años después estudias Historia del Arte, ¿no? Sí, eso fue después de Gabinete. Que sabes que yo, siempre mi frustración, bueno, frustración, yo estudié Historia del Arte, pero estudié Historia del Arte pues para que en casa entendiesen, de alguna manera, que estaba haciendo un fanzine y empezando a sacar disco, pero no la disfruté nada, ¿no? Entonces siempre pensé que, siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que era una carrera para hacer más adelante, ¿no? Con tiempo, con dedicación, ¿no? Sí, eso es como lo hice yo. Yo cuando estaba en la universidad estudiando en Ciencias de la Información fue todo el boom de Gabinete y no pude terminar la carrera, me quedé en quinto. Y entonces luego, cuando acabó Gabinete, pues en el año 99, pensé, bueno, voy a retomar un poco la universidad, que es algo así como una actividad diletante, ¿no? Para un tío ya de 40 años, ¿no? Y entonces no quise volver a mi Facultad de Ciencias de la Información y me metí en Historia del Arte un poco, bueno, pues por lo que tú dices, ¿no? Pues por una manera de ampliar tu mente, tu conocimiento, ¿no? Y me gustó mucho, me lo pasé muy bien, me lo fulminé en cinco años y, bueno, pues me ha servido para luego los libros que he escrito, ¿no? Claro, y haces incluso el trabajo de fin de carrera dedicado, ¿no? A la iconografía del rock. Sí, sí, yo metí allí un poco, quería meter en el mundo académico un poco, pues mis conocimientos del rock, ¿no? Y sí, hice un trabajo sobre la iconografía del rock en las portadas del LP, que es un periodo que va del año 56 en el rock, ¿no? Sí. Del año 56 al 81, 82, que es cuando aparece el CD. Que ese no es de dominio público, no hay manera de acceder a él, ¿no? No, no, ahí ha publicado en alguna revista técnica, algunos extractos, pero no se ha publicado nunca ese trabajo. Que, bueno, pues nada, volviendo a Viva el Rollo, me encanta, bueno, justo el anterior invitado que he tenido ha sido Ignacio Faulín, que ha escrito el libro este Hola, Mr. Pop, que también me ha gustado muchísimo y me ha gustado mucho, pues viendo ahí las redes sociales, que al final todos caemos ahí, ¿no? Que hablas, le dices tú en un post, enhorabuena Ignacio, es un excelente libro, ameno para el aficionado y con rigor documental para el estudioso. Eso es Viva el Rollo un poco también. Claro, sí, también, lo que pasa es que yo me meto en más charcos que Ignacio, Ignacio es más académico, digamos que él, yo me meto en más charcos, yo opino, yo doy mi opinión de muchas cosas, de muchos conceptos, de muchos discos, de libros, películas, entonces yo me meto y doy mi opinión. Hay rigor histórico en el mío, pero hay bastante también opinión y bastante metida en charcos, que me gusta a mí meterme en charcos en mis libros, ¿no? Porque si no, entonces, pues no tiene sentido, ¿no? Y cómo, con esa formación además de historiador, ¿cómo enfocaste la investigación? Mucho trabajo de hemeroteca, de Biblioteca Nacional, de tus propias colecciones de libros, ¿cómo enfocaste cuando dijiste voy a Icar este año? Pues sí, empecé, justo después de Camino Soria, empecé a ir a la Biblioteca Nacional, a intentar cubrir las lagunas, por lo menos durante el año 75, de todas mis revistas, yo tenía muchas revistas, Popular 1, Vibraciones, Disco Express, pero no las tenía todas, no estaba suscrito, te los comprabas una vez cada mes o cada dos meses, ¿no? Y entonces fui a la hemeroteca, un poco para reconstruir temáticamente todo el año 75, pero luego tuve que ir también para informarme del 73, 74 y los siguientes, ¿no? Para tener una visión global de lo que la prensa, de las fuentes documentales de la prensa, decían de los grupos, de los lanzamientos, pero no solo de la música, sino que también intenté reflejar las películas que se veían en ese momento y que influían en el mundo del rollo, los libros que se estaban publicando también relacionados con la música, con el rock, incluso no con el rock, sino simplemente con conceptos de underground o de la generación beat que influían en lo que se estaba cociendo, e incluso los lanzamientos discográficos de ese año, ¿no? Los grupos que influían a su vez a los grupos españoles que estaban empezando a desarrollarse en Barcelona, en Sevilla y en Madrid principalmente. Claro, y que bueno, es un año que está en el imaginario de todo el mundo, aunque no hubiese nacido, porque bueno, es el año en el que muere Franco, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo mueren el 20 de noviembre, ¿no? Cuando profundizas en todos los lanzamientos, el contexto social, los estrenos que había, subyace que estaba acabando realmente una etapa clara o realmente, sobre todo en los aspectos más culturales, persiste un hedonismo al final creativo. Es realmente, es decir, percibes cuando haces esa investigación, ese trasfondo político de que realmente está pasando algo, sabiendo que bueno, que luego la transición fue muy larga, ¿no? Estábamos hablando desde el 77, que ya Franco ya llevaba dos años fiambre, pero todavía daba coletazos a todos los niveles, ¿no? ¿Cuál es esa percepción que tiene, sobre todo del plano político? Bueno, la percepción es que era todo muy lento. O sea, de que ahora estamos hablando como que parece como que Franco murió el 20 de noviembre del 75 y el 11 de junio del 76 tocaron los Rolling Stones y ya era todo jauja, ¿no? O sea, un periodo muy lento, muy parsimonioso. Había, yo lo que sí noté, lo que sí notaba, o lo que sí se notaba era una cierta apertura, ¿no? Pero porque era imposible ponerle puertas al campo. O sea, los turistas venían todos los años, traían sus influencias, traían dinero, traían divisas, había que dejar que entraran. Entonces, bueno, había que jugar un poco a varias bandas, ¿no? Entonces, fue un proceso cultural lento, la transición. Y en el mundo del rock también fue muy lento, ¿no? Pero, por ejemplo, pues en el año 75 se pudieron celebrar los festivales de Burgos y Canet con grupos españoles, festivales de varias horas de duración, y el festival de Marbella Rock con grupos internacionales en una plaza de toros, que antes, en los años 71 o 72, era imposible porque no daban los permisos para que eso se pudiera celebrar. Solo había conciertos esporádicos en un pabellón de deportes o en un colegio mayor o tal, pero a partir del año 75 es cuando ya empiezan los conciertos multitudinarios, empieza la industria a desarrollarse. Pero es un proceso que llega un poco a lo mejor hasta el año 83, 84, ¿no? O sea, que dura muchísimo. Canet, que es un éxito, y Burgos, que es el de la cochambre, ¿no? Este, que es un fracaso, ¿no? No, no es un fracaso, es un festival muy importante. A mí me encanta, aparte de que he leído muchísimo. Muy importante, mítico, mítico, es un festival mítico. Lo que pasa es que Canet, como los catalanes son así más organizados y tienen más capacidad de organización, pues tuvo éxito, había 30.000 personas, y de hecho hicieron varias ediciones, creo que hasta el 79, o sea, que hicieron cuatro ediciones más o cinco, ¿no? Mientras que Burgos era como de un iluminado que engatusó al concejal o al alcalde de aquella época y, bueno, hicieron el festival. No tuvo continuidad. Al año siguiente hicieron otra cosa parecida en León, pero en realidad el festival, como si dijéramos por antonomasia español, fue Canet Rock. El de Burgos es muy divertida la visión que da Diego Manrique, porque, claro, le contrataron para hacer la prensa de ese festival. Hablando de Diego, bueno, hablando de gente, ¿te sentaste, entrevistaste a gente para el libro o es tu trabajo personal? Hablas mucho de tu visión personal de las cosas. Sí, no, yo no trabajo entrevistando a gente. Bueno, a nivel conversación. No, bueno, por supuesto, tengo buena relación con Diego Manrique, con Jesús Ordovás, que son para mí los periodistas de rock más importantes de España. Hay alguno en Barcelona también, pero para mí, desde mi punto de vista, son Diego y Jesús Ordovás los más importantes. Lo comparto. Pero yo en este trabajo y en estos trabajos que he hecho prefiero fiarme de las fuentes, digamos, primarias, escritas y documentales, porque lo utilizo como palanca para yo desarrollar mis teorías. Porque la gente de la época tiene la memoria alterada, selectiva. A mí me gusta saber la cronología exacta. Claro, sí, la entrevista en ese momento, ¿no?, sobre un tema concreto. Claro, claro, 40 años después, pues, la gente le baila mucho las neuronas, ¿no?, lógicamente, ¿no? Entonces, yo he trabajado, sobre todo, con fuentes primarias documentales. Y, por cierto, ¿cómo recuerdas tú ese Madrid de 1975? ¿Qué recuerdos tienes sin hacer demasiado spoiler de lo que luego podemos leer en el libro? Pues, era un Madrid distinto. Para empezar, era un Madrid propio, ¿no?, digamos, de madrileños, de españoles, ¿no? Entonces, era divertido también porque nosotros éramos como una especie de bichos raros, ¿no? Los enrollados, ¿no? Éramos como bichos raros. La policía era como el enemigo. La policía te podía parar por la calle en cualquier momento y pedir la documentación. De hecho, una vez nos pararon porque íbamos con gafas de sol. Entonces, ya era como dar el cante, ¿no? Ustedes van con gafas de sol por las drogas. La policía no era como ahora, que son chavales así cuadrados, que son de tú, que saben de qué va todo, ¿no? Mientras que aquellos eran unos señores con gorra de plato, que eran los grises y tal, y que entonces te veían con gafas de sol y pelo largo y ya eras un peligroso social, pero vamos, te ponían contra la pared, ¿no? Entonces, era más agreste, era también más ingenuo, pero era mucho más agreste y también era más divertido porque... porque... era un gueto. Nosotros formábamos parte del gueto y entonces todos los demás de la sociedad no sabían de qué iba el rollo. Nosotros sí lo sabíamos. Qué bueno. Y, bueno, es un libro absolutamente fascinante y, ya digo, recomendabilísimo. De hecho, cuando hacemos esta entrevista, aunque ya habrán pasado, es uno de mis regalos fetiche para la gente que quiero y aprecio y por lo que te toca, que es todo en hora. Bueno, ¿en qué andas metido ahora, Eddy? Pues, bueno, hay que seguir un poco... hay que seguir un poco en la pomada, hay que seguir un poco dando guerra y estoy escribiendo, estoy preparando un libro nuevo, poco a poco, sin prisa, porque no tengo tan poco prisa, ¿no? Estoy preparando un libro nuevo un poco... no parecido a este, pero tiene que ver, porque lo quiero centrar en la época del año 79-80, pero desde el punto de vista más personal. No una visión tan historicista o tan documental, sino desde mi punto de vista personal, ese cambio de paradigma que para mí es súper importante en la música pop, que es la época que se pasó del tardohipismo, llámalo progresivo, nuevo rock progresivo a la nueva ola, ¿no? El fin de Rigor Mortis, ¿no? Digamos... Sí, el fin de Rigor Mortis, el fin del rock layetano, el fin del rock progresivo, del jazz rock, todo eso, ¿no? Y el bofetón punk y luego la nueva ola, ¿no? Ese periodo me interesa mucho históricamente también. Joder, ya en dientes largos, vamos. Bueno, pero es como si dijéramos estoy dándole vueltas a ver cómo lo enfoco. Qué bueno, pues nada, por mi parte, bueno, esperando ya ansioso. Bueno, y volver a verte en un escenario tocando la batería, eso lo vemos más complicado, ¿no? Eso ya lo veo más difícil, sí, porque las circunstancias ya son complicadas, ¿no? No, no lo veo factible. Puedo tocar a lo mejor en alguna fiesta con algún amigo, unas versiones y tal, pero ya como en muy petit comité. Bueno, en forma estás, o sea que ojalá existiese la posibilidad. Bueno, siempre acabo con una pregunta, que es la de tus referentes, en tu caso, por tu condición de escritor, creo que lo has contestado con Diego y con Jesús Ordovás, pero bueno, ¿quién han sido tus referentes? ¿De quién has, eso, leyendo de ellos, has aprendido más o te sientes influenciado a la hora de escribir? Bueno, a mí me ha influenciado mucho Boris Vian, que era un escritor de la época 60, 70, ¿no? Y Tom Wolfe también me inspira mucho, la manera esa que él tiene de tratar un tema banal o frívolo y hacerlo muy interesante, lo que es el nuevo periodismo. Esa época coincidió un poco con mi llegada a la universidad y eran libros que me interesaban mucho, Tom Wolfe, el coqueto aerodinámico rock and roll, color caramelo de ron, solo ya el título era como una canción de rock, ¿no? Entonces, me influyeron mucho en ese momento, sí, ese tipo de escritores. Y la prensa musical, ¿no? La prensa musical, yo sabía muchísimo las columnas de Jesús Ordovás, me hacía mucha gracia porque era un tipo de lenguaje nuevo completamente en español, ¿no? Para referirse al mundillo del rock, ¿no? Todo el que tenga acceso a las revistas antiguas, Disco Express, había una columna de Ordovás que se llamaba Rollos Díscolos, que es maravillosa leerla, ¿no? Es un retrato justo de esa época, del rollo, ¿no? Precisamente, ¿no? Y bueno, sí, luego Diego Manrique pues era como el saber enciclopédico, ¿no? Lo que decía Diego Manrique iba a misa, ¿no? En cuanto a formaciones, grabaciones, discografías, etcétera, ¿no? Esos eran mis referentes. A mí me gustaba mucho Oriol Jopis, que era un tipo así totalmente gonzo, ¿no? El escritor gonzo del rock, ¿no? Por cierto, aunque lo cuentas en el libro, hay una etimología de la palabra, del término rollo, ¿a quién se le puede atribuir? Bueno, viene del mundo de las drogas, viene de, bueno, el rollo era fumar canutos, los legionarios en África, con los moros, ¿no? Estar en el rollo, enrollarse, ¿no? Pues enrollarse es fumar en comandita, Una serie de gente allí, ¿no? Y hablar y... Cuando grifa, esas cosas. Claro, fumar grifa, ¿no? Y soltar el rollo, soltar la alucinación, la elucubración, la elucubración alcaloide, ¿no? Qué fuerte, que luego también la movida, le buscan también un trasfondo, ¿no? Que al final la movida era... Sí, la movida era ir a comprar drogas, ¿no? O sea, sí, todo tiene que ver un poco con el mundo underground, el mundo de Lampa, ¿no? Totalmente. De donde venimos. Oye, pues nada más, un auténtico placer compartir este rato contigo. Reitero mi profunda admiración hacia ti por toda tu carrera y, bueno, en el caso concreto de este último libro, aunque Electricidad Revisitada, que, bueno, no hemos profundizado tones, también me marcó muchísimo. Pero, bueno, este último libro es que me parece fascinante. Así que nada, enhorabuena y, venga, aunque dices que no tienes prisa, mete un poquito el acelerador con ese nuevo libro, por lo menos para los que lo esperamos. Vale, Carlos, pues encantado de estar aquí contigo y con Subterfuge Radio. Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la industria musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y esta vez voy a decir, bajo la mirada del cuadro del sabio de Hortaleza, que además fue un regalo de Edi, que te agradezco muchísimo, porque, bueno, ilumina nuestros días y, como siempre, tener ahí al zapatones de faro es un auténtico placer. Así que nada, también gracias por eso. Y con Laura Rodríguez, como siempre, a los mandos técnicos. Y nos vamos, tenía que hacerlo, con el Dios que Dios reparta suerte de los por siempre reivindicables Gabinete Caligari. Adiós. Gracias, Carlos. Esto es Subterfuge Radio.